Sergio Goicochea celebra Italia 90 con un restaurante propio. Nueva faceta de Goico. El ex arquero de la selección argentina y conductor inauguró su local gastronómico en zona norte. Y contó con el apoyo de sus amigos famosos. Helada noticias. Siamo fuori della coppa. Un giorno tristissimo, esta frase equivocadamente atribuida a un relato de la radio italiana, fue de una agencia publicitaria y la voz la hizo nada más y nada menos que Andrea Prodan, el hermano menor de Luca, quedó en la historia, y ese aura mítica le dio lugar a Sergio Goicochea. Esos dos penales, a Italia, me dieron la condición de ser un tipo popular, dijo alguna vez el Goico sobre su mundial. Por eso, el ex arquero de la selección argentina, le rinde tributo a aquel recordado momento al inaugurar Italia 90, su primer restaurante. Goico eligió el Lifestile Center Tortugas Open Mall, para dar el puntapié inicial a su nueva faceta, fue arquero, es conductor y ahora emprendedor, donde ahí, en zona norte, inauguró su primer restaurante. Y, claro, que no podía llamarse de otra manera que Italia 90. Al lugar lo definió como una experiencia que te acerca a la amada Italia. Por supuesto, el menú está inspirado en la tradicional gastronomía de ese país. A la inauguración asistieron algunos personajes del espectáculo y del fútbol como Karen Raychardet, Mavels y el ruso Manusovich, entre otros. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.